Aún nadie ha podido explicar cómo y por qué el amor falleció, lo que sí sabemos es que cientos de enamorados quedaron congelados en arenas de desilusión hasta el supuesto regreso sobre la diosa que cabalgará desde el occidente con un solo propósito, arropar al cupido dormido con su manto de magia y levantarlo del hechizo y cuestionarnos sobre la gran pregunta por qué antes de dormir lo único que hizo fue mentir, Kendo Kapuni y aquí está la historia de por qué cupido me mintió, abro los ojos y me encuentro solo, lo que fue en el pasado descansa en mí, pero me quedo callado y escucho tus pasos y sé que no es normal y me niego a aceptar de que ya no estás cerca de mí, cómo podré sobrevivir, no aguanto más y siento que quiero gritar cupido me mintió, cuando me dijo que nunca te iría, cupido me mintió, nunca pensé que por ti moriría en mí, porque no estás cerca de mí, el tiempo de las cosas y sé que no dentre cupido me mintió, nunca pensé que no te iría, cupido me mintió, nunca pensé que no te iría, cupido me mintió, cupido me mintió, ya no te iría, cupido me mintió, ya no te iría, cupido te iría Todas las noches duermo abrazando tu foto Y el olor de tu perfumia se juega con la brisa Me miro al espejo, imagino tu sonrisa Dibujo tu nombre y me dedico un te amo Lleno de besos y abrazos Lo escribo y no puedo sentirte aquí De que ya no estás cerca de mí ¿Cómo podré sobrevivir? No aguanto más y siento que quiero gritar Cupido me mintió Cuando me dijo que nunca te iría Cupido me mintió Nunca pensé que por ti Voy a amar Cupido me mintió Muy dura la combinación Jumbo el que produce solo Y los de la NASA Musicólogo y menes Y menes Prrrrraaa Hoy piraste gringo M Music M M Music M M Music M M Music M M Music Gracias.